Música Bueno, este vídeo es un vídeo súper especial Teníamos muchas ganas de grabar este vídeo Y es acerca de la enfermedad esclerosis múltiple Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Mar Y soy una española que vive en Noruega Pero exactamente hoy me encuentro en Murcia, en España Visitando a mi familia, de hecho, esta es mi madre Hola, soy Antonia Sé que tengo un canal pequeñito Pero si llegamos a una o a dos personas Nosotras nos vamos a sentir súper orgullosas Porque esta enfermedad, queremos que la gente empiece a cienciarse de esta enfermedad De lo que es Y qué mejor que mi madre que padece esclerosis múltiple Para que nos cuente pues cómo la padeció Qué es esta enfermedad Y además, como sabéis, mi canal es acerca de mi vida en Noruega Mi madre, mis padres exactamente Tomaron un vuelo y fueron a Bergen a visitarme Cuando nació mi hija Leila Y puede ser interesante pues si hay alguien que esté en esta situación Que vaya en silla de ruedas Y pues para conocer un poquito cómo están los obstáculos en Noruega Y si fue difícil para ti pues viajar en esta situación Lo primero que quiero es aclarar que esclerosis múltiple no tiene nada que ver con un trastorno mental La esclerosis múltiple es una inflamación en el sistema nervioso Y la mielina que es el cable que va interior es una sustancia que lleva toda la información a nuestro cuerpo rápidamente Es para mi cerebro mandar la orden para que pueda andar, para que podamos comer, respirar también Y si ese envoltorio está dañado pues entonces no llega la información Es como si fuera un cable eléctrico que la envoltura está dañada Entonces hace chispa y no enciende la luz Pues eso es igual la esclerosis múltiple ¿Cuándo empezaste a padecer la esclerosis múltiple? ¿Cuándo notaste, dijiste tú que hay algo que falla? Es que coincidió, la esclerosis múltiple siempre coincide con una época de la vida que es muy importante Un cambio, un cambio como puede ser tener hijos o cambiarte de ciudad, ¿verdad? Eso es, nosotros nos cambiamos de una ciudad muy seca y a otra que era muy húmeda Claro, claro, y entonces es como mis pies no tuvieran contacto con el suelo Andabas entre nubes, pero fue un periodo muy corto de tiempo, se pasó Entonces hasta que no tuve a mi primer hijo es cuando no se desarrolló más la enfermedad ¿En aquel entonces se conocía esta enfermedad? No, no había información, había muy poquita y la tenías que intentar buscar fuera de España En libros tampoco había internet, entonces lo teníamos más difícil Y a mí me diagnosticaron en un hospital, en una unidad sanitaria Porque en todos los sitios de España había unidad sanitaria, que es donde está el neurólogo Que es el médico que nos trata la esclerosis múltiple Tuve que ir a Barcelona a hacerme una resonancia magnética Que es una de las medidas para saber si es esclerosis o otra cosa ¿Y entonces qué solución te dieron? ¿Te dieron alguna solución? Pues había muy poco, esto eran fármacos, pero lo que hoy en día sabemos Bueno, hoy se está investigando, hoy en día se está investigando mucho Y hay muchos fármacos y sobre todo la rehabilitación es lo mejor Tener todas las personas un día a día con físico Me de hacer gimnasia, todo el mundo con sus limitaciones Pero hacer ejercicio es lo mejor Empezaste poco a poco, ¿verdad? Y me fue en aumento la enfermedad Es que en realidad hay cinco clases de esclerosis múltiple Y la mía es progresiva, primaria progresiva Entonces fui poco a poco hasta que llegué a la silla de ruedas Que fue muy tonta porque fue cuando el mundial, no, el mundial, no, lo de Sevilla Sí, lo de la Expo 92 en Sevilla Eso es Que no salía, no salía Y no pude, no quise ir, claro, no pude Decía que andando no podía andar No podría en todos esos espacios tan grandes poder estar Y no fui, me quedé sin verlo Y bueno, yo realmente recuerdo a mi madre que todavía andaba Cuando yo era muy pequeña Bueno, andaba, cojeaba, iba cojeando Me acuerdo, tengo una anécdota, me acuerdo en mi comunión El día de mi comunión Cuando fuimos a entrar a la iglesia Ella iba agarrada del brazo de mi padre Y pues le costaba, iba cojeando un poco Y le costaba llegar pues a donde tenemos que, al asiento Y entonces ya pasaron un tiempo, unos años Ya no podías ni andar No podías mantenerte en el equilibrio Lo que me también afecta Y entonces ya no podías Y ahí ya es cuando tuviste que sentarte en la silla Cuando nuestras cabezas ya dicen O te sientas O entonces no puedes ver Vives la vida a medio Porque no ves las cosas ¿Cómo asimilaste el estar toda tu vida andando A tener que aceptar ¿Cómo aceptaste la enfermedad? Es que es muy difícil cada persona Yo sé que la voluntad es fundamental La voluntad Luego tienes que tener el apoyo De amigos, de la familia Sobre todo tu pareja Tu marido ¿Quién fue tu apoyo? Mi apoyo Antes, ahora Y esperemos que huirte Mi marido Es una bella persona Y luego tenía mis hijos Que también te hacen ir para adelante Claro Sí, esto es muy importante El tener a una persona al lado Que te valore Y siga contigo hacia adelante Porque no todo el mundo Cualquier otra persona Hubiera dicho Me voy Me voy No podría aguantar Esta situación Tengo que aclarar una cosa Que la maternidad En sí No afecta a la mujer Para su esclerosis múltiple Porque es una época Estás embarazada Y te sientas muy bien O sea que no afecta No afecta El quedar embarazada Lo que más Es la posición El grado De cada uno De discapacidad Luego el estrés Es lo importante De no tenerlo Y los apoyos Es lo que acabamos de decir Sí Y pues Tonia ¿Cómo es hoy en día? ¿Cómo es un día en tu vida? Yo la verdad Que no sé Ya me he hecho aire en mi silla Y es que me veo normal Como si yo anduviera Por ahí con ella Entonces yo sí Necesito un poquito De apoyo físico Para levantarme Pero por lo demás Yo voy a mi compra O voy a la biblioteca Sí Doy fe Y me consta Porque la veo todos los días Bueno Todos los días Ahora que estoy aquí visitando La veo Que ella sale Pues independientemente No necesita a nadie Se va a su compra Se lleva su bolsa Y se la agarra aquí Al brazo Y bueno Pues Haces vida Más o menos Normal Dentro de lo que cabe Claro Que es lo que hay que hacer Porque hoy en día Cuando yo llegué a Murcia No se veía muchas personas En silla de ruedas Por la calle Había muy pocas Claro Es que han pasado muchos años Sí Ahora la gente Ya receta las sillas Porque el Renal Arcel No las recetaba el médico Las tenías tuve que comprar Y eso es Es un gasto Que no todo el mundo Se pudo permitir Pero hoy en día Como ha cambiado todo Y ahí se ven muchas personas Con sus sillas Y De la enfermedad No hay ninguna cura Y los médicos Todavía no saben el porqué De Por eso cada uno Somos Una persona aparte Somos un mundo diferente Sí Bueno mira Os voy a decir El tipo de esclerosis múltiple Que hay Claro Y cada uno Pues los vivirá De una manera diferente Claro Está la esclerosis múltiple Remitente Recurrente La segunda Es una esclerosis múltiple Progresiva Primaria La tercera Una progresiva Secundaria Cuarta Progresiva Recurrente Y cinco Esclerosis múltiple Benigna La característica De todos los grados De esclerosis múltiple Pueden ser leves Graves Y persistentes Como yo por ejemplo Ahora mismo Soy persistente ¿En qué grado te encuentras? Yo persistente Persiste Claro Porque ya Estoy un poco parada Y Pero a algunas personas Los baños de calor Les afectan muchísimo Y empeoran Y ¿A ti qué es lo que más te afecta? El calor El calor El estrés El estrés Sí Bueno Espero que más o menos Pues esté quedando claro Lo que es esta enfermedad Esclerosis múltiple Además que existe una asociación Y no solamente aquí en España Sino en todo el mundo Están conectadas entre ellas Están conectadas Exactamente Y bueno Antonio Vamos ahora a hablar Como os comentaba al principio del vídeo Mis padres fueron a visitarme Cuando tuve a mi hija Leila Y bueno pues ellos por supuesto No querían faltar en ese momento tan importante Para mí Y pues para ellos también Y entonces vamos a hablar Pues cómo fue el viaje Cómo puede afectar a una persona en silla de ruedas Pues el tomar un vuelo Un avión El ir a otro lugar Como es Noruega Si ella vio Qué diferencias vio ella entre Noruega y España Entonces vamos a concretar Diferencias entre Murcia Al sureste de España Y Bergen Al oeste de Noruega El ir en avión Está todo muy 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 bien Muy sencillo Sí Es muy sencillo Y además te ayudan Cuando sacas el billete Pedí luego allí ayuda La asistencia Sí la asistencia Al llegar hasta puerta Yo fui hasta puerta del avión Hasta el embarque En mi silla de ruedas Y luego allí Me ayudaron Bueno en este caso Me ayudó Me ayudó mi pareja Mi marido Mi padre Sí A ponerme en la silla Que tienen en el avión Que es muy estérgica Para que pague el pasillo Sí Que muchas veces Bueno a la vuelta Nos pusieron en la primera fila Y eso es lo mejor Porque no tienes que recorrer Todo el pasillo Claro De la edad Y bueno pues Diferencias La calzada La verdad es que Yo Por mi parte Reconozco que Anduve muy bien Y estuve No había dificultades para En Bergen Sí Sí En Bergen Sí Claro En Bergen En ciudad Está todo empedrado Que eso es lo peor Claro Lo que es el casco antiguo De Bergen En el centro Hay muchas calles Que están Adosadas Entonces claro Eso cuesta mucho más Y hay algunas rampas Sí Pero eso Es lo justo Que puede haber Porque hay que reconocer Que todo No se puede adaptar Pero La experiencia De montar en el trampía Muy bien Muy bien Todo Perfecto Está adaptado Sí Y aquí en Murcia ¿Cómo me cuesta? Yo aquí En obstáculos Y ahora van arreglando mucho Yo creo que está Todo muy bien Podemos viajar Los discapacitados Podemos viajar Lo que más diferencia Sobre todo Es que Bueno Hay que decir Que vosotros Ellos vinieron Todo el mes de noviembre Y claro Por esas fechas Es invierno Nevó Llovía muchos días Que no daba mucho gusto El ver caer la nieve Porque allí caen como algodones Así como puntos Sí, sí Bueno y para terminar el vídeo Que espero que os haya sido interesante Y bueno Para mí ha sido muy especial Porque hacer un vídeo con mi madre Y contar su experiencia Sobre esta enfermedad Su enfermedad Escalosis múltiple Creo que bueno Para mí ha sido muy especial Y yo quería ya para decidir Claro Pues por ejemplo O sea para personas Que ahora les diagnostican Escalosis múltiple Que no se vengan abajo Porque hoy en día Hay mucha información Están investigando mucho Y se puede salir Viajar Todo lo que tenéis que hacer Es tener voluntad Y ánimo Y recordar también Lo fundamental Que es tener a alguien a tu lado Como en el caso de mi madre Pues su marido Mi padre Que para ella Pues son sus piernas Pero hay que reconocer Que mis padres Hoy en día Pues entre ellos Se apoyan mutuamente Y bueno Pues es de admirar Tanto por su parte Por parte de mi madre Que ha podido Pues superar Esta enfermedad En aquel entonces Y poder superarse A sí misma Y no tener miedo a nada Porque no tiene miedo Ella como os hemos comentado Ella sale Y se siente independiente Y luego la parte Por mi parte Mi padre Que pues le ha apoyado mucho Y eso pues yo Para mí Eso es amor también Y eso es querer Querer Quererse Bueno Y lo que habéis visto Al principio del vídeo Ese escrito Es un rotito De lo que mi madre Escribió Tiene un artículo Que escribió En su día Cuando le diagnosticaron Esclerosis múltiple Y bueno Pues si queréis leerlo Todo Os dejo el enlace abajo Para que lo leáis Pues para animar A más gente Que le han diagnosticado Esta enfermedad O si tenéis algún familiar Pues creo que es bastante emotivo Y es muy bonito Que escribió en su día Mi madre Y nada Puede ser interesante También para vosotros Bueno pues nada Nos vamos a despedir aquí Si os ha gustado el vídeo Podéis darle like Dejadme en los comentarios Pues que os ha parecido Y si conocéis a alguien Que tenga esta enfermedad Esclerosis múltiple Y bueno pues Y ayudarnos entre todos Y escribís en los comentarios Pues que podemos ayudarnos Entre todos Y nada Que mandamos un beso Gigante A todos Y gracias por estar ahí Nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao No me hagas reír Que me río Ya no estoy tan mal Venga Y esta es mi madre No, me la tengo acá 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 Gracias.